¿Qué es el informe mensual de GEA? Que el año pasado, una gran campaña que estábamos esperando una siembra de 6,8 millones de hectáreas y ahora nos encontramos con la primera limitante, el primer ajuste que hacemos del maíz, le estamos quitando 200.000 hectáreas, tiene que ver un poco con los cambios de planes que estamos viendo en los lotes que se hacen, que se siembran en diciembre, el maíz tardío, en general esto está pasando en el norte del país, en Gorda, donde estas siembras son más importantes. Así que bueno, estamos viendo que la proyección no sería de los 45 millones de maíz como estábamos hablando hace un mes, sino que baja por este recorte y estamos ya hablando de 43 millones de toneladas para este nuevo ciclo de maíz. Por otro lado estamos haciendo la primera estimación de intención de siembra de soja, hasta hace poco estábamos esperando que baje el área, pero bueno, estamos viendo que la soja va a tomar estas 200.000 hectáreas y vamos a estar con una intención de siembra en el país de 17,9 millones de hectáreas. Con esto estamos proyectando que el nuevo ciclo 2018-2019 esté con una producción de 50 millones de toneladas en soja, después con trigo, un momento clave del cereal. Estamos empezando a pasar el periodo crítico y venimos con una falta de agua, venimos con un agosto que nos dejó mucha menos agua de la que estábamos esperando. Con septiembre, donde todos los pronósticos que hemos estado viendo hasta ahora, digamos, han prácticamente fallado. Bueno, en Buenos Aires anduvieron bien, pero no se aventuraron más allá del este del país. Y estamos atravesando un frente de tormenta que ya estuvo dejando entre 7 y 15 milímetros en toda la provincia de Coba, lo que viene muy bien y que puede ser un signo de cambio de la dinámica atmosférica. Y probablemente estos sean positivos para el cultivo y probablemente podamos acercarnos a esos 21 millones de toneladas que señalamos como la proyección para esta campaña.